Bueno, ahí lo veíamos a Poli en lo que fue el inicio de la jornada. Ayer era una jornada que mostró otra vez el país de la grieta, el paraíso fracturado. Estamos con Mariano García Realini. Hola Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? El país de la grieta, pero en cuanto al pedido de la iglesia, tanto para lo que fue el festejo del gobierno nacional como el festejo de la ciudad de Buenos Aires, fue el mismo, ¿no? Sí, unidad y basta de odios. Claro, pero una lástima porque uno habla otra vez del país de la grieta y justamente este año, donde vamos a elecciones, donde la dirigencia política, bueno, no se pone a la altura de este contexto y hubiera sido una muy buena oportunidad para demostrarlo. Así como la inauguración del Centro Cultural Kirchner, que la presidenta se enoja por las críticas al nombre que se eligió a semejante obra, también era una oportunidad bárbara. Y ahí le cabe la responsabilidad tanto a uno como a otro. A Mauricio lo habían invitado, a pesar de que muchos decían que no, la invitación le había llegado al jefe de gobierno de la ciudad para que vaya a la inauguración de ese Centro Cultural. Y ayer otra vez, cada uno eligiendo distintos TEDEUM. Bueno, es una lástima que la dirigencia política siga marcando esta grieta. Un juego que hay que ser sinceros, les conviene a los dos, al kirchnerismo y al macrismo, de hablar de dos modelos distintos, de una polarización. Yo me sigo preguntando, ¿cuáles son los dos modelos? Porque al gobierno uno lo puede criticar, lo puede cuestionar, pero además de tener un modelo de corrupción por excelencia, tiene un modelo de país, un modelo de gobierno que está reflejado. ¿Le conviene más al macrismo, me parece, hoy, que al kirchnerismo? Yo creo que a los dos. ¿A los dos por igual? Y los dos entran en la pelea, que es ellos o nosotros. La revolución nacional y popular o el país del orden. Y desde el kirchnerismo decir, bueno, es la derecha, son los 90, cuidado con... Y el que se agarra la cabeza en esa fractura es Masa. Es Masa, sí. Que se lo ve recorriendo la provincia de Buenos Aires. Lo venía pensando cuando vengo para acá. Lo vi recorriendo muchos distintos municipios de la provincia. No sé si esto es algo o... ¿Una señal de algún cambio de estrategia? Desde el macismo, hasta los últimos que hablé, dicen, no, nosotros seguimos en la carrera electoral. Las encuestas que muestran a Masa en 12, 13, 15, la más ambiciosa, hoy 18%, ellos dicen, no tiene nada que ver con las nuestras, no hay motivo para bajarnos, que se baje Mauricio. Bueno. Mariano, ayer estuviste atento a la hora y 20 de cadena nacional. A esta altura ya no nos sorprende que Cristina sea propia del 25 de mayo, pero no deja de ser notorio. ¿Qué te llamó la atención de lo que pasó ayer? ¿Más allá de que, o tal vez, que había mucha gente? Sí, bueno, eso está claro, ¿no? La plaza estaba colmada, una movilización importante, pero así como lo hemos discutido acá con el masismo, había muchos micros. Yo defiendo lo de la movilización política. Depende cómo, ¿no? Depende de las formas. Pero hay mucha gente que quiere ir a escuchar a sus líderes políticos, que se sienten en este espacio realmente convencido y representado, y que si un intendente o algún funcionario le pone un micro, van y lo aprovechan. Lo que me parece que gana Cristina y lo sigue realizando, y esto es lo que le da al gobierno, yo creo que hoy el gobierno está en su mejor momento del último año o año y medio, y se ven las encuestas, y se ve por primera vez, escuchaba un encuestador hoy temprano en la mañana, que dice, por primera vez la gente cree que el futuro con este gobierno va a ser mejor. Bueno, ahí tiene mucha responsabilidad, mucha responsabilidad de Axel Kicillof. Axel Kicillof que está atando los hilos de una manera, está todo atado con alambre. Eso también lo dicen todos los economistas, pero lo cierto es que no explotó la Argentina como muchos temían. Muchos vaticinaban eso, hoy la economía está atada con alambre. El próximo gobierno va a tener muchísimos problemas con este sistema económico, lo dicen economistas con todas las miradas ideológicas de la economía. va a ser una Argentina muy complicada, pero el gobierno lo va a sostener así hasta las elecciones, este dólar que deja conforme a algunos sectores. Pero bueno, en la realidad, hablando del acto de ayer, me parece que Cristina... Fue una movilización más importante que todas las últimas del gobierno. Se esperaba porque también es la despedida, y me parece que el discurso está marcado por eso, y que Cristina vuelve a ganar la agenda. Digo, hoy todos estamos hablando y ocupa la principal tapa, la tapa en los medios, en todos lados, es lo que dijo Cristina, y cómo habló, el tono de su discurso, cómo se adueñó también del 25 de mayo. Casi que se adueñaron de la patria los Kirchner, además de los recursos de muchos argentinos. Ellos parece que, según Cristina, fueron los verdaderos fundadores de la Argentina, que en el 2003 para adelante está todo lo bueno, y hasta el 2003 fue todo un desastre. Y con un marcado mensaje a él, todo el día él, él, él. Habla de él, y agradeciendo lo que también es su gesto de despedida, agradezco estos años, dijo en un momento. Estaba Daniel Scioli, cerquita, tal vez, el heredero de Cristina, lo veremos. Ayer fue protagonista Daniel Scioli también, y a través de Karina Rabolini, porque se abrazó con... Hubo reconciliación. Con Randazzo, hubo reconciliación. Habemos, papa. ¿Qué es lo que pasó ayer? Ella pareció ponerle una carita, ¿eh? Ella pareció ponerle una carita de, como decirle, dejate de joder. No, Florencio. Mirá, vea la cara. No es la cara de, pero dejate de joder. Con eso no se jode, ¿no? Horrible lo que dice. O diciendo, che, perdoná que lloré, pero la verdad, ¿viste cómo es esto? Horrible lo que dice. Está la mano de ella, ¿eh? Sí, puede ser cualquier cosa. O sea, qué sé yo, bueno, la mostraba... Ayer las páginas web del kirchnerismo estaban repartiendo esas fotos como locos. ¿Quién se acercó primero? Ahí están los dos. Ahí están los dos. Ah, qué sé, che. ¿Quién se acercó primero? Es más cálido el saludo de Karina con Florencio que el de Daniel. Sí, sí. Te metiste con mi mujer, el de Florencio. El de Daniel, te metiste con mi mujer. Pero digo, el primero que se acercó, me imagino que debe haber sido Florencio, porque es de caballero hacerlo, ¿no? No lo sé, pero sí, me llama la atención el rol que está ocupando Karina en la campaña. Impresionante. ¿No? De la nada. Una mujer que, bueno, ha sido modelo y se discute desde su peinado hasta su estilo. Digo, empieza a ocupar un rol preponderante en la campaña del siolismo. Lógicamente, no es casual. Nada en el siolismo, en la mayoría de los políticos, pero en el siolismo absolutamente nada es casual. Las mujeres de los candidatos son... Hablan. Hablan también. Karina Raulini nunca quiso, a pesar de los intentos de Scioli, nunca aceptó ningún cargo, ningún cargo electivo de ningún tipo, pero así se pliega a las campañas. Nunca tanto como esta vez. A ver, ayer decías, Mariano, el kirchnerismo otra vez se apropió del 25 de mayo, y eso fue, naturalmente, el tema de conversación o el tema de los tuits. Hubo un montón de tuits al respecto de gente opinando sobre el 25 de mayo de la patria o del kirchnerismo. Bueno, por ejemplo, una de las más duras, yo no sé si hay algunos tuits para... A ver, mirá, mirá. Ah, ahí están. Mirá este, mirá este qué divertido. No nos van a nombrar. No nos van a nombrar, parece que no. Saavedra, paso. Lo de la Junta, claro, porque no habló de 1810 en la hora 20. Impresionante, nunca hizo mención. Como te decía, solo hizo mención a los logros del kirchnerismo y a lo que había pasado antes del kirchnerismo. Esto de que era la Argentina de la NAC, en el 2003 Néstor, bueno, agarró el país y... Este me encanta, bueno. Estoy pensando que en el acto del colegio de mis hijos por el 25 de mayo no nombraron a Néstor y a Cristina, cosa que está mal, en realidad. Perdieron parte de la historia. Mi hijo se hizo de Saavedra, pero no estaba Néstor al lado de Cristina. Estuvo mal eso, ¿no? No, pero no hay ninguna referencia, ningún tema. Nos quedamos con la fotopolítica, con la campera pintoresca de Vudú, que te reías, alguno lo pone... Ah, yo no puedo ver la campera de Vudú. La chauvineta. Ahí en perfil, los malditos de perfil, le ponen bolivariano. Es muy bueno. Bolivariano. Porque es verdad que lo que Chávez usaba, ¿se acuerdan? Que usaba el show y la hora maduro también. El estilo bolivariano de Amado Vudú. Y una de las más enojadas que a mí me llamó la atención, porque lo estaba viendo el discurso, era Margarita Stolbiser, que hace referencia a varias cuestiones. Y dice, no se puede creer, se olvidó que el festejo es del 25 de mayo de 1810. Y sigue hablando de Néstor, solo de él, claro, también de ella. Y dice, ¿por qué no explican su enriquecimiento ilícito y que manden Amado a la justicia? Claro, claro. Margarita... Tenemos algunos mensajes de opositores. Que es, por estas horas, a nivel campaña electoral, a pesar de que mide poco, la más sensata es Margarita. Sí, por lo menos la que está poniendo el foco, donde hay que ponerlo. A ver, vamos a ver algunas imágenes. Patricia Bullrich. Esa es Patricia Bullrich. Uso de la cadena nacional. Hay que decir esto otra vez. La cadena nacional es para situaciones institucionales importantes o excepcionales. Y ayer hicieron un acto partidario. Sí. Y nos lo metieron por cadena nacional. Sí, sí, totalmente. Lo curioso del kirchnerismo es que nunca se explica nada. Porque esto se cuestiona una y otra vez. Y Aníbal Fernández te dice, bueno, nosotros lo pasamos porque ustedes, los medios opositores, no muestran los hechos relevantes que hizo el gobierno. ¿Y por qué te voy a mostrar qué? Pero, a ver, este... Cada uno es libre de mostrar lo que quiere. Pero además, Aníbal Fernández, que se dedique a la función pública y que deje a los periodistas de hacer periodismo y cuando la gente no quiera ver esos canales, va a cambiar de canal. Es simple esa discusión. Además, esos tienen que... Ahí está Margarita. Ahí está. Ese es el que te decía de Margarita. Sí. El que explique su patrimonio y que mande amado a la justicia. ¡Qué vergüenza! Más Néstor. Porque era todo el día hablando de Néstor. Sí, sí, una cosa tremenda. Fue impresionante. El recorrido... Es muy ofensivo para el que... A ver, por supuesto que... Si te gusta Néstor, está bárbaro. Ahora, si no te gusta también, está bárbaro. Pero a ver, Tato, recién lo hablábamos fuera del aire. Me parece que tiene dos cosas el kirchnerismo, ¿no? Prat-Gay también, ahí haciendo referencia, bueno, a lo que pasó en la Argentina y lo que ella menciona. Yo te decía, hablando del kirchnerismo y lo que es el movimiento, y lo conversábamos fuera del aire, hay mucha gente que está muy convencida de este proyecto, como pocas veces se vio en la política argentina. Este es el logro de cómo este gobierno ha metido, y lo digo bien, lo ha metido con razones, con fundamentos, con ideología en muchos casos, la figura de Néstor y de ellas como unos revolucionarios, unos patriotas. Néstor Kirchner no fue ni más ni menos que un presidente, y bastante corrupto, porque ella dice, a mí no me van a encontrar cuentas en el exterior, dice ella. A usted no, pero a su difunto marido, que fue, sin que se ofendan los kirchneristas, un expresidente más, como tantos otros. No fue el desastre de la Rúa, no sé si fue tan corrupto o no como Menem, están ahí, cabeza a cabeza, creo yo, a esta altura. Pero a ella no, pero yo mal no me acuerdo, Néstor puso los fondos de Santa Cruz en Suiza y especuló financieramente con eso. Sí, claro, obviamente, 500 millones eran, ¿no? Pero entonces, Cristina, yo me acuerdo. 560 y todavía nunca quedó claro qué pasó. Y Cristina dice que a ella no, pero al que sí le encontraron es a Lázaro Vaz, que hace 12 años, cuando asumió el kirchnerismo, Lázaro Vaz era empleado de un banco y era socio de su ex marido, del presidente, que estamos haciendo mención. No, no, sí, no. Entonces es casi una tomada de pelo. Yo digo, aquel que está convencido del kirchnerismo, de sus ideales, de su revolución nacional y popular, muy bien. Ahora, me parece hasta que estamos un poco adormecidos como sociedad y que hay que ser un poquito más críticos. Y me voy un poquito más lejos. Tomar el ejemplo de España, que después de la crisis, ahora la crisis del 2001 acá, que empezaron las asambleas, ese movimiento muy interesante donde todos nos metíamos, todos participábamos, quedó prácticamente desaparecida. En la nada. En cambio, en España se convirtió en los indignados, se convirtió después en hoy. Se transformó hoy en el fin del bipartidismo en España. Me parece que España ha dado una lección electoral, la ciudadanía de España. Y acá me da la sensación que en muchos aspectos nos rendimos. Por la economía, en la elección anterior por el voto plasma, porque no se puede contra la corrupción como no se puede contra los barras. Me parece que la sociedad argentina está adormecida. El caso que dice Mariano en España es muy impresionante. Podemos, esta agrupación que nace de los indignados, que tiene entre sus dirigentes a tipos de izquierda, pero que tiene, la verdad que es bastante más amplio que eso, acaba de ganar la intendencia de Barcelona, una de las ciudades más importantes del planeta, y de Madrid. Y de Madrid. Y efectivamente nació como un movimiento de protesta, de gente cansada de las políticas tradicionales, de ajuste. Bueno, pero ahí no se abandona por el bienestar temporario. Totalmente. Digamos, eso nos refleja a nosotros un poco de cómo somos. Bueno, sí, te calentás, te movilizás, te enojás. Y ya está. Y después, bueno, más o menos, zafás. Y sobre todo cuando la crisis española, muy difícil de llegar adelante, pero el Partido Popular venía tomando decisiones fuertes, y que lentamente iban sacando a España de la crisis. Y así todos los han castigado duramente. Acá vale todo, acá vale el vicepresidente con la camperita, pero que puede estar procesado, que el socio del expresidente tenga cuentas en Suiza, y la presidenta se nos ríe y diga, a mí no me las van a encontrar. Claro, nombre suyo no. Es bastante inteligente, Cristina, para eso, ¿no? Y acá vale todo. Pero si nos acomodamos más o menos con la economía y el dólar, bueno, que siga cualquiera. Bueno, a ver, el señor Mauricio Macri puede ser presidente también, por supuesto, está ahí junto con Scioli peleando cabeza a cabeza. Y ayer envió un tuit. ¿Lo quieren ver? No me digas que... A ver. A lo que les diría que... No, vamos a ver lo del perrito, no me digas. Cuando iba con el perrito... Ay, Dios. Bueno, Mauricio Macri... Con el perrito que le regaló. Con el perrito que le regaló Chávez. ¿Se acuerdan? Cristina, con el perrito que le regaló Chávez. Este perrito sí era bolivariano. Él también tiene su perro, un perro marrón muy bonito, que lo presentó con su hija. Y que le puso un nombre bastante sugerente, a mi gusto, jugado. ¿Cómo era? Porque te puede salir o porque te puede no salir. ¿Saben cómo se llama el perrito de Mauricio Macri? Ahora la vamos a ver en la foto de la presentación. Ahí está, mirá. Te presentamos a Valcars. Ah, no me digas. El perrito de pro. No le puso 50. Claro. Valcarce, le puso Valcarce 50, es la dirección de la Casa Rosada. Y si no llega, porque te puede salir o no salir. Bueno, si no llega se llamará Valcarce por los alfajores de Mar del Plata y lo está. Qué linda que es la hija, ¿no? O por el postre de Valcarce. O por el postre. Intento de Valcarce podrá quedar. Claro. Claro, casi Valcarce, le dirán. Casi, casi Valcarce. Bueno, no sé, a mí estas son las cosas que me preocupan. Esto es una cosa que me indigna. Esta la pusimos para hacerte enojar a vos, Mariano. Sí, sí. Esto explica después los resultados del Chaco, ¿no? Cuando uno dice cómo gana el gobierno con el resultado que ganó el Chaco. Sí, claro. Y enfrente estaban Massa, Macri, Tolvícer, estaban todos ahí. La noticia política electoral del fin de semana fue el triunfo del quindelismo del Chaco por mucha diferencia. Y Mauricio está con el perrito, Massa comiendo el locrón tigre. Bueno, qué bonito. Los hijos son personas, tienen perro, comen locrón, comen asado, van al baño, duermen, van al cine, juegan un partido de fútbol. La oposición no lo ven, no se da cuenta, no se les cae una idea, una propuesta. Se los lleva el gobierno así, muchachos, que se preparen. Mariano, te vemos el martes que viene. Gracias, como siempre. Con gusto. Gracias. Gracias a ustedes.